Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al de la ley que sale el día de hoy que vale 130 mil monedas gente Tampoco tiene malas stats, es un jugador regular para mi, tiene 4 skills, 3 de pie débil, para mi tiendes de screen esta carta está un poco de más porque Pues no creo que ya mejore mucho más, no es muy fácil que los Tottenham gane en 4 partidos seguidos Y no creo que pueda tener otra carta ahí, pero es una opción barata en el CBC para entregar jugadores Aparte como nos dan sobres nos puede servir por las 100 mil monedas más o menos Entonces no es una carta cara, es una carta que se quedaría en un muy buen precio gente Así que vamos a ver la solución Empezamos en portería, porque como les mencioné yo no me voy a hacer, lo voy a hacer en conceptuales Pablenka en portería Vamos a buscarlo, Pablenka medio 84 Pablenka 4300 monedas en Xbox, 4700 en Play Lateral derecha, Visca M84 este es tu Visca Visca 5100 monedas en Xbox, 5400 en Play Vamos con el siguiente jugador, un central en esta ocasión, Axel Bitzel Axel Bitzel 14750 en Xbox y 15500 en Play El siguiente jugador es Willy Orban Vamos a buscar a Orban Willy Orban vale 1300 en Xbox, 1000 en Play Siguiente jugador, lateral por izquierda Jan Sommer Vamos a buscar a Sommer Sommer 4900 en Xbox, 4700 en Play Medio centro defensivo, Delany Thomas Delany vamos a colocarlo aquí de medio centro defensivo 1000 monedas en Xbox, 950 en Play Siguiente jugador, Javi Martínez Javi Martínez, 6800 en Xbox, 7500 en Play Medio por izquierda, Kingsling Coman Coman, 7100 en Xbox, 6400 en Play Medio por derecha, Jadon Sancho Vamos a buscar a Sancho Sancho Panza Jadon Sancho, 8800 en Xbox y 7900 en Play El MCO es Julian Brandt Julian Brandt vale 6700 en Xbox y 7000 en Play Y de delantero vamos a colocar a Cruz Max Cruz que vale 1600 en Xbox y 1700 en Play Como vemos con esto completamos la primer plantilla gente En ninguna de las dos jugadas no lealtad ni cambios de posición Así que vamos a la siguiente que es esta de Premier League Esta ya nos pide un jugador IF Es por eso vale un poquito más cara Vale 70.000 monedas La otra valía 60.000 Son 10.000 monedas más por el tema del jugador IF yo creo Y vamos a conceptuales activado En portería Iker Casillas El veteranísimo Casillas, 1600 en Xbox, 1800 en Play Medio por derecha Pizzi El jugador que tiene cara de SBC siempre todos los años Pizzi, 4900 en Xbox y 5100 en Play El primer central es el señor Pepe Pepe que vale 8000 en Xbox y 7000 en Play El siguiente central es Vincent Company Vincent que vale 1800 en Xbox y 1700 en Play Y el subcarta que vamos a utilizar al lado es Vanaken en subcarta IF Este es el IF que requerimos para la solución 12.500 en 7000 en Xbox y 11.250 en Play Los dos mediocentros son el primero Joao Mutinho Joao Mutinho que vale 6.300 en Xbox y 5.600 en Play Y el otro mediocentro que ponemos aquí es el Papu Alejandro Gómez El Papu vale 13.500 monedas en Xbox y 13.500 en Play también Mismo parecido Extremo por derecha vamos a repetir con Vizca Vizca que vale 5100 en Xbox y 5400 en Play Pero de delantero vamos a poner en esta ocasión a Falcao Para que le dé un poquito de química entre los dos Falcao, 1600 monedas en ambas consolas Es este del Garatasaray El siguiente jugador que colocamos aquí es Romero Lukaku Romero Lukaku, 12.500 monedas en ambas consolas Y el último jugador de esta plantilla es el señor Alexis Sánchez Vamos a buscar a Alexis Alexis Sánchez, 1300 en Xbox, 1000 en Play Y con esto completamos la plantilla gente Así que dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos gente No olviden seguirme en mi Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como Vizgard Y hasta el próximo video Swirl